A cambio de que te di lo mejor de mi alma, arranqué la vida pa' hacerte feliz. A cambio de que logré sacarte del fondo y logré de todo de ti recibir. A cambio de que, por si por ti mi destino me olvidé de todo, lo bueno de mí, sembraste rencor. Donde había cariño, el cariño inmenso que yo te ofrecí. Si contigo aprendí, tan solo mentiras contigo viví. Mis horas más negras, a cambio de que. Luché pa' olvidar tus penas y en lugar de besos por ti no encontré. Merezco lo peor, por quererte a ciegas, por darte mi vida. A cambio de que. Merezco lo peor, por quererte a ciegas. Contigo viví, contigo viví. Mis horas más negras, a cambio de que. Merezco lo peor, por quererte a ciegas, por darte mi vida. A cambio de que. Merezco lo peor, por quererte a ciegas. Merezco lo peor, por quererte a ciegas. Merezco lo peor, por quererte a ciegas. Mereza suerte a ciegas. Eso, si benitatito. Seguimos bailando disfrutando. A ver por ahí se encuentra nuestro amigo Israel Ruyz. Que venga al escenario. Lo queremos invitar al escenario nuestro amigo Israel Ruyz. Véngase para acá. Y esto dice muchachos. El paño que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El novio que tú tuviste bien de mi vida el antepasado El novio que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El novio que tú tuviste bien de mi vida el antepasado Después de haberla entregado, me dijo yo lo compré Mentiras te han engañado, ese pañuelo yo lo sé Después de haberla entregado, me dijo yo lo compré Mentiras te han engañado, ese pañuelo yo lo sé Que se pañuelo yo lo sé Recuerda que me dijiste bien de mi vida el antepasado Recuerda que me dijiste bien de mi vida el antepasado Con ese paño que me han quitado Recuerda que me dijiste bien de mi vida el antepasado Recuerda que me diste bien de mi vida el antepasado Recuerda que me diste bien de mi vida el antepasado ¡Gracias!